La Ciudad de México fue una vez más la capital de los grandes eventos y por quinto año consecutivo se convirtió en el punto de encuentro de los que piensan diferente. Fueron dos días de fiesta. El festival que celebra la creatividad, lo bien hecho, las buenas ideas. El poder vivir de lo que te gusta hacer. Como lo hace Sergi Albuza de Penike Productions. O el disfrute de la escritura de Edgar Keret. El escritor israelí que Salman Rushdie dice es la voz de una nueva generación. O meterse de lleno y con todos los cinco sentidos al VR Fest. Nos gustó que pudieran venir a nuestro quinto aniversario. Que pudiéramos bailar. Escuchar la plática de Snowden, quien cimbró al mundo al filtrar miles de documentos clasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Lo enriquecedor de la conversación entre Carlos Valencia, increíble actor, e Ina Fallan, productora de La Jaula de Oro. Conocer a Taquito Jocoque o a Camile Gualala. Nuestra área de talleres. Todos llenos de herramientas, tips, conocimientos para que llegues y aterrices tus ideas. Las bajes, escuchar de viva voz las atrevidas experiencias de Ben Anderson. Un premiado periodista, escritor y reportero de televisión reconocido mundialmente. Sobre todo lo que nos muestra es la temperatura que marcan los jóvenes y toda la gente que viene aquí. Ellos son los que nos dan la pauta para seguirlo realizando. Está bueno que la Ciudad de México sea el epicentro de una celebración así y que miles de personas se hayan dado cita este 15 y 16 de agosto en el Centro Cultural del Bosque. Taxi DMX, 5 años celebrando ideas geniales. Si no vinieron, seguramente oyeron.